te animo a que cierres tus ojos y a medida que cierras tus ojos y comienzas a relajarte relajes tu cuerpo y tu mente tus emociones para que puedan llegar a ese lugar de reposo respira lentamente y enfoca tu respiración en el nombre de dios inspira y exhala el nombre de dios el ritmo de la vida en el ritmo de la respiración lentamente respira delicadamente inspira el amor incondicional del padre inspira ese profundo sentimiento de amor del padre y quédate quieto en reposo inspirando y exhalando el amor incondicional y su misericordia misericordias nuevas para cada día y si estás cargando con errores en tu vida que te hacen luchar con sentimientos de condena de culpa de poco valor hacia ti mismo tal vez a través de programas religiosos que te han sentido te han hecho sentir culpable o poco valioso avergonzado simplemente permite que la misericordia triunfe sobre ellos y observa toda acusación clavada en la cruz y observa como la misericordia triunfa sobre ellos todo juicio negativamente hecho sobre tu vida ahora puedes observar lo clavado en la cruz y la realidad de la verdadera persona de la nueva persona que eres a través de la misericordia triunfante que te trae amor gozo plenitud y a la misericordia triunfante llenando todo tu interior al punto que fluyen los ríos de agua viva desde lo más profundo de tu ser capturando y llevando toda la atmósfera de ese amor incondicional llenando toda la atmósfera a tu alrededor y ahora puedes sentir que estás en ese lugar seguro donde los deseos más profundos del padre se manifiestan permite enlazarte permite percibir esos deseos del padre para que puedas experimentar su profunda misericordia envolviéndote todo a tu alrededor el triunfo de la misericordia en tu vida sanando restaurando haciéndote completo completa y cualquier cosa que el padre desee mostrarte ahora permite que él te lo muestre desde ese lugar de reposo simplemente goza en él disfruta simplemente se y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.